Estamos confiados, sabemos que va a ser un mes largo, que por más que empecemos el winner, puede pasar cualquier cosa. Pero estamos contentos con el split que hicimos más allá de la derrota de hoy. Siento que sí superamos las expectativas. Y nada, es prepararnos para lo que viene, que sabemos que va a ser duro, pero que se puede ganar. Se viene el exterminio y es el pentakill para la escuadra de 5Kid, para la escuadra de 6Kid. Si pierdes, si llegas a perderte, a una vida es como, hey, despierten, una semana más, tienen que hacerlo bien o salgan a la casa. Al menos para mí es bueno haber llegado ya de superior, porque ya me ha pasado de que he llegado muy cómodo a playoff y he caído, la verdad. A mí al menos me gustó mucho y voy a aprovechar las dos oportunidades. Cuidado con Leviatar acá, eh. Cuidado con Leviatar acá. Salí desde ahí. Complicadísimo. Virus FX lo corrió hasta la casa. Sabemos que la verdad, al final, la vencer va a ser el V7. En la final, el winner, eso va a ser divertido. Pero, o sea, tranquilos, preparándonos con tiempo, es muy largo. Puede pasar cualquier cosa. En contra del varón, que es... ¡Ojo! ¡Lo robó! ¡Saltó entre medio del disco! ¡No te lo creo! ¡Se lo roba ahí! ¡Se con permiso! ¡Gracias por el Ix! Se ha ido a floral, que sí, por fin. Virus con el asesinato. A ver si esto es malo para el equipo de Movistar en el V7. Leviatar está consiguiendo bastantes dobles asesinatos entonces para Virus. Hemos jugado bastantes skins contra Estral, ya los conocemos, nos conocen, es... Va a ser una serie entretenida, más que nada, porque tengo muchos amigos, tengo excompañeros ahí, así que me va a gustar jugarlo. Puedes mostrar cosas que no has mostrado anteriormente, son más juegos, eh... Yo creo que a nadie le importa si Estral, eh... acabó primero. La verdad, si les ganamos, van a los ser brackets, así que eso es un motivador para nosotros. ¡Suscríbete al canal!